Tenemos este reto, un reto que nos viene de otros lugares, así como decía Alessandro Baricó con los bárbaros. O sea, ¿cómo vamos a entender cuál es la revolución en el mundo de los libros? Pues tiene que ver con una revolución que es artística y que es sociocultural y política. Esta pagea que pensamos como internet, esta nueva utopía de la democracia, quizá nos está resultando que no necesariamente es como la concebimos.